TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Notici 1. La comunidad escolar de Atlatlauca, en Tenango del Valle, recibió una importante obra de infraestructura escolar. Más de 700 niños de la primaria José María Procopio Tello realizarán actividades extramuros más seguros. A mí lo que me gusta de este techo es porque antes de que no estuviera el techo, cuando hacíamos las clases o salíamos al receso, nos mojábamos, el sol estaba muy fuerte y no nos podíamos proteger. Y ahorita como ya está este techo, ya le damos gracias al presidente de Tenango del Valle porque ya lo podemos disfrutar. Ya si llueve, ya hacemos las actividades ahí en el techo. Con ánimo y alegría, alumnos, docentes y autoridades administrativas recibieron formalmente esta trascendente obra. Llevamos aproximadamente 15 años solicitando precisamente una estructura de este tipo para protección de los niños. Después de 15 años, subimos realidad, un sueño que para muchos niños se sienten a gusto, se sienten felices. Inversión que ejecutara el ayuntamiento encabezado por Francisco Garduño. Esta techumbre tiene aproximadamente 550 metros cuadrados y desde hace 15 años venían solicitando este apoyo para que pudieran tener los jóvenes una educación de calidad y sobre todo un lugar en donde poder realizar actividades al aire libre. El realizar este tipo de acciones, como dicen, es un camino seguro al éxito. A la educación no se le gasta, se le invierte para salir adelante con todo lo que tenga que hacer y formar mejores niños, mejores ciudadanos, porque son el futuro de la comunidad de Atlauca y del municipio de Tenango del Valle. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.